Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Tony y me podéis encontrar en la tienda de Biking Point Girona. Hoy os traemos las nuevas ruedas de Masi para carretera, las Masi X-Tec Carbon Disc, unas ruedas con bastantes novedades. Estaros atentos que empezamos con el vídeo. Las ruedas Masi X-Tec Carbon Disc son unas ruedas, como he dicho, completamente nuevas y que están disponibles en dos versiones. Esta que sería la versión de 50 milímetros de perfil y después hay la de 38, un poquito menos. ¿Para qué usaría por ejemplo yo la de 38? Pues para nuestra bicicleta de carácter escalador o gran fondo a la cual le queremos mejorar las ruedas, pues estas de 38 serían lo ideal. ¿Por qué? Porque le da un toque estético que quieras o no 38 ya es algo de perfil y también que como son ruedas bastante robustas, el toque, como decirlo, una rueda bastante muscular, una bici muy muscular, quedaría la verdad que divino, aparte de mejorar el peso del conjunto de la bici. Y por otro lado, este tipo con 50 de perfil, que la idea es buscar la velocidad sobre todo en el llano, me decantaría para una bicicleta un poquito más aérodonde la velocidad, la verdad, es lo que determina, sobre todo en el llano. ¿Qué más? Detalles de estas ruedas. Como podemos ver, el aro tiene un acabado en carbono color mate, mientras que las pegatinas, como podemos ver, bueno, pegatinas, las letras del modelo están en un negro también, pero con tonos brillantes, que destaca bastante, pero mantiene una estética muy elegante. Eso sí, el logo de Masi que se encuentra en el lado opuesto del agujero de la válvula mantiene el rojo con la letra M en blanco para dar el toque de la marca, para que se vea bien qué marca es. Al igual que en el buje también será lo mismo, el buje en acabado brillante. En cuanto a medidas de este aro, evidentemente el aro de 700C tiene un interior de 20 milímetros, mientras que el exterior es de 29 milímetros, según nuestro pie de rey. En cuanto a los acabados del aro de carbono, vemos que no hay ninguna irregularidad, ninguna cosa extraña que da a entender la calidad del producto. Que no estamos tratando de unas ruedas bastas, sino que algo ya que la marca ha mimado bastante. No se veía, digo, ningún reborde, ningún acabado aquí, que digo, ostras, aquí hay algo que no me gusta, para nada. Y también al tener esto, el interior bastante más liso, nos permite que si queremos tuberizar las ruedas, que lo permiten, no tengamos ningún problema a la hora de poner el fondo adhesivo para las ruedas tubores. También no es jucles, perdón, o sea que tiene el reborde este en el lateral para que el neumático estampe de manera perfecta, sin tener, bueno, quedando el neumático perfectamente fijado. Tanto sea un neumático tubeless con el líquido de la válvula correspondiente, o un neumático con cámara normal. O sea que ambas cosas son opciones disponibles para estas ruedas. Otra de las grandes novedades de estas ruedas serían los bujes. Primero, unas medidas de 12x142 en la rueda trasera y de 12x100 en la delantera. No está disponible la versión en ejes de 9mm, eso tenerlo presente. ¿Qué más novedades? Después, al final, todo el conjunto. Un mantenimiento mucho más simple, más fácil de desmontar y con un sonido bastante diferente. Los bujes son de aluminio con anclaje center loop y tienen 24 radios. Radios clásicos, no son strike pull, no son radios rectos, sino que son los típicos que van con el borde en la parte del buje. Unos radios que van collados con una cabecilla negra para dar un toque más elegante aún a la llanta y también de aluminio para reducir al máximo posible el peso. Para que podáis ver un poco más de cerca lo fácil que es el mantenimiento de estos núcleos, vemos que estirando un poco este propio núcleo ya sale y vemos aquí más de cerca, no sé si se ve, los cuatro trinquetes que tiene este núcleo. Cuatro trinquetes que es una de las principales diferencias a destacar. Las anteriores ruedas, parecidas a estas, iban con tan solo tres trinquetes. Aparte que el dentado que hay en el buje, que va roscado en el buje, tiene 48 encajes. ¿Qué quiere decir? Que con cuatro trinquetes y 48 encajes, las ruedas van a responder mucho más rápido a la hora de engranar. Recordamos que cuando hacemos una pedaleada, a veces la primera tenemos la sensación de pedalear en vacío, que cuesta, que no engrana. Pues en este aspecto queda bastante más disimulado. Vemos lo simple también que es montarlo todo. Se basa con unos casquillos y venga. También los rodamientos en la parte del núcleo tienen una pequeña tela, una tela de silicona para que sea aún más hermético. Que ya tengo que decir que el conjunto de por sí es muy hermético y el agua le va a costar de entrar dentro. Y ya que estamos hablando de los núcleos, decir que hay la posibilidad de montar el HG11 de Shimano para montar 11 velocidades o el nuevo cassette de 12 o también hay la opción de poner el XDR para montar un grupo de RAM. O sea que tenemos ambas opciones. Y otra de las cosas que tenemos que tener presente será el peso. Veamos aquí en directo cuánto pesan estas ruedas. Vemos que la trasera ronda casi los 900, la delantera. Tienen un peso, no sé si se ve, de 1,661 kg en perfil de 50. No son, la verdad, que no son súper súper ligeras, pero cuando os diga el precio y para tratar del tipo de llanta y tener perfil y ser robustas, no se nos escapa mucho tampoco. ¡Gracias! 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 Y hemos visto un poco las características de estas ruedas. A destacar, pues la relación peso-resistencia no está nada mal, ya digo, porque es una rueda muy rígida que va a transmitir perfectamente nuestra fuerza hacia el suelo sin tener la sensación de flamear. Aunque el peso sea 1,660 kg, tenemos que decir que comparando con otras ruedas de características similares de marcas más premium, el peso va por ahí por ahí, así que no se va tampoco mucho. De hecho, la montamos en una Propel de este 2023 que iba con ruedas de aluminio y bajamos unos 400 gramos solo con las ruedas, así que no está nada mal. Además de añadirle un factor estético muy importante. Destacaría también que los rodamientos, al ser de mayores dimensiones que en comparación con otras ruedas, son rodamientos más grandes que van a aguantar más la temperatura, el agua, etc. Y esto siempre va a durar mucho más. O sea que tenemos unas ruedas bastante ligeritas, con unos rodamientos super fiables y un fácil mantenimiento. ¿Qué más queremos, no? Ahora sí, viene el precio, que es algo que os gusta mucho. El precio, que es lo bueno, es de tan solo 1.199 euros de venta a público. Un precio para unas características de la rueda super ajustado y la verdad que si fuera por mí, montaba esto en mi bici y vamos, pero ya. Con esto termino el vídeo. Si os ha gustado, espero que le deis al like, cualquier cosita en los comentarios y si queréis estar al corriente de las próximas novedades, os invito a suscribiros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chau.